Este jueves pacientes del Hospital General del Sur denunciaron la falta de atención médica de parte del centro hospitalario. Los ciudadanos expresaron que desde las 6.30 de la mañana la ventanilla para ficharse permaneció cerrada, alegando que ya no había cupo para brindar atención médica ese día. Bien, yo ya he venido varias veces al hospital y es primera vez que nos encontramos con esta situación. Estábamos aquí en su momento ahí alrededor de las 6.30, un grupo de más de 12 personas y se nos salió a dar explicación por parte de los empleados de salud acá, los que trabajan acá en la documentación de consulta externa, que ya no había cupo por el momento, que iban a investigar a ver si les autorizaban atender más personas. A la verdad que con la cantidad que habíamos y los médicos que están en turno podrían hacer algo, si existe la voluntad, por ejemplo, distribuir la cantidad de personas que habemos entre los tantos médicos que hay. Podría ser dos personas, una persona por médico, pero no hemos tenido respuesta y la verdad que fuera bueno que nos digan si van a atender o no, porque muchos viajamos de las afueras del área rural. ¿Ustedes de dónde vienen? De Namasí. Pues cuando llegamos nosotros ya nos estaban fichando, a las 6 y 45 vine yo y ya nos estaban fichando y lo que nos dijeron que esperáramos para ver si nos podían atender otros médicos, porque ya los que estaban, estaban llenos del cupo. ¿Ellos alegan que no hay médicos? Dicen que no hay médicos y que unos son pocos los que están, otros están sesionando y otros andan de vacaciones. Ellos no tienen la culpa, porque ellos son mandados. ¿A dónde está el director? El director tiene que estar viendo todas estas situaciones. Primeramente, los padres de la patria, en vez de estar haciendo esos relajos que están haciendo en el Congreso, tienen que ver por la salud. Sin embargo, como por arte de magia y gracias a la presión de la cámara de Metro TV, los ciudadanos que se mantenían a la espera lograron ser fichados, consiguiendo un cupo para su respectivo chequeo médico. Ya están haciendo atendidos los ciudadanos que presentaban esta denuncia desde la sala, bueno, desde aquí, desde la afuera, desde la documentación de consulta externa de este centro hospitalario. Importante respuesta que han obtenido los ciudadanos en esta mañana. El Hospital General del Sur tiene como obligación mantener y velar por la salud de la población sureña. Sin embargo, este tipo de acciones demuestran lo contrario. Es por eso que el director del máximo centro hospitalario debe tomar cartas sobre el asunto.